Mucho llores por ti, te llores de tristeza, desde que me dejaste. Mucho llores por ti, y te extraño, desde que te marchaste. Mucho llores por ti, te llores de tristeza, desde que me dejaste. Mucho llores por ti, y te extrañado, desde que te marchaste. Ya te arrepentiste, y quieres regresar contigo, y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, y ahora me vienes buscando, yo ya no olvide de ti. Ya te arrepentiste, y quieres regresar contigo, y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, y ahora me vienes buscando, yo ya no olvide de ti. Y ahora tú me buscas, a cada rato me llamas, no dejas sonar mi teléfono. Yo ya vivo feliz, y alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme. Ahora tú me buscas, a cada rato me llamas, no dejas sonar mi teléfono. Yo ya vivo feliz, y alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme. Yo ya vivo feliz, y alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme. Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que te dejaste. Mucho lloré por ti, y te extrañado, desde que te marchaste. Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que te marchaste. Mucho lloré por ti, y te extrañado, desde que te marchaste. Ya te arrepentiste, y quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y ahora me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, y quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y ahora me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora tú me buscas, y a cada rato me llamas, no dejas sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, y alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora tú me buscas, y a cada rato me llamas, no dejas sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, y alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Seguimos, 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 las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Palmas, 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 palmas Y el grito de las mujeres, el grito de las señoritas Y el chiflido de los hombres fieles Todos los hombres así siempre, fieles hasta la muerte Vámonos con otro tema, señores y señores, seguimos avanzando para que ustedes se las lleven haciendo de lo mejor Felicitando a doña Cenorina, hoy en su cumpleaños número 15 Vámonos con otro tema, dice más o menos así, échale, compadre, por fin ¡Vámonos de Rivera! ¡Vámonos ¡Vámonos de Rivera! Ya me agarraron, yo nunca voy a cantar De cien por ciento pa' chanderos Y nadie puede igualarte Rincóncito me agarré No tengo nada para alegrarte Bonito el mes de noviembre Es una tira encantada Por eso yo muy gustoso Siempre voy a la toreada Entre cuando estoy agarroso Yo le voy a la quimeteada Rincóncito me agarré Menos de tierras orañas Tu brillo siempre empañe A tus mejores compañías Con la música de verbo El papá es el tambor El pueblo se ve contento Y los dos estés no se añoran Y cómo olvidar si en mi tierra Esa tierra he intentado nadar Y los dos estés no se añoran Y los dos estés no se añoran Y los dos estés no se añoran Con el pueblo se añoran Y los dos estés no se añoran Y los dos estés no se añoran Y los dos estés no se añoran Arriba el pueblo de Sochi 100% mexanero Y el pueblo de los sidos Y en el fútbol me quiero Y a todos los estés no respiro De cantarte tequilena Rincóncito me agarré En el pueblo de Sochi Con mi tierra Sobre lo siempre empañe A tus mejores compañías Con la música de verbo Palabra el pueblo de Los Maños Dentro de los añores Con promedio Esa tierra encantadora ¡Vamos! 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 ¡Vamos!